Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados Bayer Crop Size, si es Bayer, es bueno AgroTrack, repuestos para máquinas agrícolas Agro Bolivia, recomendación segura Greenfield, agricultura natural Banco Los Andes Procredit Plaxburg Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Anguirú y su producto cobre estable Comenzamos Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario Todos al lado, su país mucho mejor Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Muy buenos días queridos amigos Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario El programa que transfiere tecnología E informa semana a semana De todo el acontecer agroproductivo De nuestro departamento Póngase cómodo Iniciamos Santa Cruz Agropecuario Diez años Vamos a iniciar el programa Invitándolos a que vean la nota Que desarrollamos desde la ciudad de Montero Puesto que el INIAF Inauguró un laboratorio Para incrementar la productividad en los campos Buenos días Hermanos y hermanos Hoy día estamos con el tema de INIAF Saludos a la palabra del compañero César Como que dijo nuestro ministro de desarrollo rural de tierras Pero es de mucha importancia La investigación La extensión La innovación Es tan importante para mejorar especialmente La calidad del producto Que bueno sería Tengamos En todo el departamento Grandes centros de investigación De innovación De tecnología Esta es una capacidad instalada Que busca fortalecer las actividades de investigación del instituto Esta capacidad instalada está dentro de lo que es el marco del proyecto PISA Que es el proyecto de innovación y servicios agrícolas Que ha estado conduciendo el INIAF A lo largo de estos cinco años Prácticamente desde el 2012 al 2016 Esta capacidad instalada le va a permitir al INIAF Ser certero en el avance de sus En el alcance de sus objetivos De tal manera que los programas de investigación del INIAF Van a verse fortalecidos con la información que emerge de este laboratorio Este laboratorio le va a permitir al mejorador Avanzar certeramente su población Y seleccionar aquellas líneas promisorias De tal manera que pueda liberar variedades No solamente con alta productividad Que es uno de los objetivos centrales Sino también con alta calidad Esa es una de las prioridades de este laboratorio Tiene una inversión de 6.055.000 bolivianos Que es una inversión proveniente de recursos del Banco Mundial Como también de recursos locales Entonces el aunar esfuerzos para hacer este tipo de inversión Con seguridad de que va a tener sus impactos Que se van a traducir también En la disponibilidad y el acceso De nuestros productores a los servicios que vamos a brindar Y posesionar sus productos también Para lograr un mejor precio Prácticamente es uno de los pocos laboratorios Que existen con esas características Es un laboratorio de alto nivel tecnológico Y con equipos que realmente Nos van a permitir Dar respuestas a las demandas Sobre todo De los productores, investigadores Y del consumidor De los productores, investigadores Entre las innovaciones que queremos presentarles En este programa está AirSelf Una nueva tecnología que trae Recauchutadora Potosí Para hacer que sus gomas Sus llantas Ahora ya no se pinchen Sobre todo para esas cosechadoras Esos tractores Esos camiones que están Cada vez transportando En realidad Cosas muy pesadas Y hacer el cambio de estas llantas Hacer el parcheado de estas llantas Es muy complicado AirSelf Le va a solucionar la existencia Veamos de que se trata AirSelf 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 Nosotros realmente muy contentos de ver cómo están bajando información, capacitando a toda nuestra gente para poder trabajar de una mejor manera. Nuestro objetivo como BIPAL, que tenemos más de 40 años en el mercado, partimos fabricando parches y eso es lo que venimos a entregar nuestros procedimientos para poder efectuar una buena reparación con nuestros parches BIPAL. ¿Qué es BIPAL? ¿Dónde se encuentra? ¿En cuántos países? ¿Dónde está BIPAL? BIPAL se encuentra ubicada, tiene tres fábricas, dos en Nueva Prata, una en Santana de Bahía y participa en más de 90 países en todos los continentes, donde tenemos filiar, lo que es BIPAL Brasil, es la casa matriz de BIPAL Chile. BIPAL Chile ve lo que es los mercados, lo que es Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Además hay una amplia gama de productos, contémosle todos esos productos que ya tiene BIPAL en esto. Bueno, BIPAL comenzó fabricando parches y actualmente tenemos toda la línea para lo que es el reencauchutado del neumático, desde el parche hasta la cola, la banda, los accesorios, todo. Bueno, y la alianza estratégica de BIPAL con Recauchutadora Potosí, una empresa con tantos años, una empresa con todo un respaldo técnico y muy sólida en nuestro país. Es una alianza de muchos años que firmaron, se dieron la mano a don Vicencio Paludo, nuestro fundador, con don Ignacio Daza, en donde BIPAL se consagra como nuestro distribuidor exclusivo de todo lo que es accesorios parches BIPAL, bandas RUSI, bandas PB y todos los accesorios BIPAL para el reencauchutado del neumático. La invitación a todos nuestros amigos para que en esas haciendas agrícolas, en las provincias, en todos los lugares donde están viendo en el país, donde están viendo este reportaje, puedan llegar hasta Recauchutadora Potosí a usar la tecnología de BIPAL. Exacto, un agradecimiento, lo invitamos a acercarse a Recauchutadora Potosí y para que vean la calidad de nuestros productos que son además con certificación ISO. Nos fuimos hasta el trópico de Cochabamba, con Coqui Agro, que trajo en realidad un experto español, se trata de Pablo Aparicio, que estuvo visitando Ibir Garzama y diferentes cultivos productivos como la piña, el palmito, donde realmente estos fertilizantes van a dar mucho que hablar. Veamos a Fitogal, allá en el trópico de Cochabamba. Víctor, realmente hemos visto muchos cultivos, ya se está haciendo investigación, desarrollo y ya tus clientes de Agritrop están utilizando los productos de Coqui Agro. Nosotros venimos trabajando ya con la empresa Coqui Agro, con los fertilizantes de Fitogal de España, ya tenemos fertilizantes a disposición aquí para todos los clientes y también ya los tenemos desparcidos los productos, porque ya venimos trabajándolo, desarrollándolo bastante bien y los productos están respondiendo con todo lo que es fertilizantes de Fitogal. Sí, bastantemente estamos haciendo ensayos de productos nuevos que es Fitogal en Bolivia, es bastante nuevo, pero a lo que es nuevo nos están respondiendo bastante bien con nuestros clientes y así también nosotros hacemos asistencia técnica en campo y los clientes se sienten contentos. Es muy importante que la gente de España, que la gente de otras partes del mundo venga a intercambiar experiencias y ese es el caso que tiene Coqui Agro de traer estos expertos, ¿no? Sí, ese es muy bueno porque el intercambio de ideas alimenta mucho a ambos, también a Fitogal, a Coqui Agro, también a Agritrop. Ese intercambio, esa reunión que hicimos ahora, una gira, despejamos dudas y aportamos muchas cosas en temas de manejo sobre diferentes cultivos que hay como piña, maracuyá, palmito, banano y diferentes cultivos que hay en la zona del trópico de Cochabamba. Invitemos a toda la gente para que puedan también usar los productos de Coqui Agro a través de Fitogal y definitivamente que puedan llegar hasta Agritrop y un número de teléfono, démosle a todos los amigos, ¿dónde te pueden ubicar? Nos pueden ubicar aquí en Ibirigarsama, en la zona del trópico de Cochabamba, que es Chapare. La dirección está Avenida Santa Cruz, entre Punata, los números celulares son 764-37-716. También estamos ubicados en Chinaota, Avenida Panamericana, calle 16 de Julio, el número 760-32902. Entonces, estamos en cuatro lugares, que es Ibirigarsama, Chinaota, que es Cesarzama, Puente Roto y también estamos en Eterazama. Netamente, cuatro zonas muy estratégicas al alcance del cliente. El Pruebo Martínez siempre acompañando a los distribuidores, en este caso de Coqui Agro, con sus productos de Fitogal. Así es, Pablo. Estamos acá en la zona del Chapare, propiamente en Ibirigarsama, haciendo acompañamiento a nuestro representante aquí en el lugar, que es Agritrop. En esta oportunidad hemos invitado también a los clientes que ellos manejan y distribuidores para hacer un soporte técnico referido a la línea de fertilizantes. Hoy hemos querido también impulsar un poco más y apoyarlo a ellos técnicamente y justamente estamos con Pablo Aparicio, que es el que nos va a dar alguna referencia de innovaciones en cuanto a productos nuevos que se vienen. Y aquí está Pablo, transfiriendo conocimientos, transfiriendo tecnología y aportando mucho más al crecimiento de zonas como el Chapare. Es muy importante para que todo lo que se vaya a referir a dudas en cuanto a manejo, posicionamiento, quede claramente especificado para nuestros clientes. En esta oportunidad, Agritrop, que tiene todo nuestro apoyo en soporte técnico, está aquí para tratar de impulsar eso a los clientes que manejan. Alfredo, el número de teléfono donde te puedan encontrar las personas que quieran usar Fitogal. Estamos nosotros con el 736-25-568, para cualquier duda en cuanto al manejo, posicionamiento de los productos. Y bueno, nuevamente, gracias Pablo por el apoyo que nos dan en todas las presentaciones que hacemos. Fitogal ha causado gran expectativa, gran sensación a la hora de ver los productos ya aplicados en los cultivos. La experiencia que teníamos de otros países nos llevaba a pensar en que difícilmente podíamos fracasar en el mercado boliviano. Tenemos mucha experiencia y tradición exportadora, como ya conté la otra vez, pues ya estamos vendiendo en más de 25 países de cuatro continentes distintos. Y esa experiencia la trasladamos hoy aquí para intentar aportar nuestro granito de arena a mejorar la agricultura boliviana. Son productos muy nobles, productos que se comportan muy bien en cualquier tipo de cultivo, y especialmente en cultivos tan demandantes también de nutrientes como son los cultivos hortícolas o frutales, como es el caso donde estamos. A parte, cuando se dan condiciones tan extremas, tanto de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, pues la verdad que la aportación de esta serie de productos que nosotros vamos incorporando poco a poco a la paleta total de productos que va a tener Coquiagro, transfiriendo los conocimientos directamente de España hasta de Virgazama, en Chaparro. Es parte de nuestra filosofía y nos gusta que la gente sepa cómo utilizar los productos, por qué utilizarlos, cuándo utilizarlos, y así obtenga el mayor beneficio en ese ratio costo-beneficio que puede producir la aplicación de nuestra paleta de fertilizantes. Definitivamente ustedes levantando las necesidades para traerlas desde España. A mí me gusta pisar el campo, yo vivo de pisar el campo. Realmente las negociaciones a veces en estas transnacionales no se hacen en hoteles, se hacen en convenciones, en ferias, pero donde realmente se ven los problemas es en campo. Y donde uno realmente aprende es viendo qué problemas tiene el agricultor, qué le comenta el señor que está todo el día cultivando esa planta. Para nosotros es básico el conocer eso y poder aportar esas soluciones o esas ideas, esa tradición, esa exportadora, esos 26 años ya de historia como fabricantes, pues ya nos permiten dar esos consejos, ¿para qué? Para intentar ser lo más productivos posibles. Son productos que intentamos también que sean los menos agresivos con el medioambiente. Eso también es otra de nuestras premisas, que por supuesto sean efectivos cuando alguien se gasta el dinero y quiere ver resultados. Nosotros no tenemos productos milagro, pero se aproximan. Nos vamos al primer corte invitándolo como siempre a que busque Santa Cruz Agropecuario La Revista, cargada de información técnica e innovaciones que realmente lo van a acompañar a usted para ser cada día más eficiente en su chaco. Ya volvemos. Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en Santa Cruz El Clima en San Julián Ya volvemos. Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario 10 años Atlántica Agrícola referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, Teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola es Greenfield. Con nuestro trabajo diario, apoyamos los cultivos, impulsamos productivas cosechas, somos ejemplo de progreso y dedicación. Por muchos años, así fuimos. Y ahora, hemos evolucionado con nueva imagen, nuevo eslogan, innovando como siempre, con mayor tecnología. Porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores. Mega Agro. Tecnología para grandes resultados. De los creadores de Kripton y Oberon, llega una premiere que impactará el agro. Nominado a 7 premios como la mejor producción del año. Este 10 de octubre, vídela. Solucine. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios, destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogenesis Vagó. La evolución de la salud animal. 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 ¡Suscríbete al canal! Por la tecnología en su síntesis, una vez seco, resiste lluvias intensas, manteniendo su acción protectora. Cobreza, nutrición y protección para su cultivo, rendimiento y calidad en su cosecha. Distribuye Angirú, Avenida 18 de Mayo, Centro Comercial, Plaza Norte, Oficina 37, teléfono 760-0038. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Un ganadero, un empresario que trabaja con equinos, nos cuenta su experiencia en la ganadería. Queridos amigos, encontramos nosotros a una feliz pareja con el gran campeón de la feria, el caballo Royal, el señor Marco Dic y la señora Carla Ledesma de Dic. Tenemos un ejemplar espectacular, la pasión por los caballos los ha hecho adquirir este hermoso ejemplar. Contémosle un poquito a nuestra gente de Royal. Bueno, a Royal nosotros lo que hicimos desde que lo vimos, entre tantos caballos, era el más imponente, el más brilloso. Y así que nos decidimos definitivamente a comprarlo, hicimos todo y lo adquirimos. Y ahora tenemos el gusto de que en nuestro primer concurso haya salido el gran campeón de toda la feria. Excelente señora Carla. ¿Hace cuánto que tienen ustedes la pasión de criar caballos? Ya será por los siete años. ¿Dónde están ubicadas sus ara? Acá en Colpa, Bélgica. Perfecto. Invitemos a todos los amigos que se acerquen para conocer sus caballos, conocer sus animales y definitivamente acercarse para todo lo que es mejoramiento genético, porque muchos van a querer hacer cruce con Royal. Claro que sí, los invitamos al centro de quitación de Colpa, Bélgica, que estamos inaugurando. Vamos a tener ponis también para que los chicos hagan un día de los ponis, poni dates, allá a los colegios, en el centro de quitación. Va a haber una escuela de quitación, de tambores y de campo traviesa. Así que todos están cordialmente invitados a Colpa, Bélgica, que queda un poquito de llegar a Guarnes, ¿no? Un poquito antes. Señora Carla, esta es una pasión que se puede vivir en familia. Necesito que invitemos a todas las señoras para que vayan con los niños y disfruten allá de sus ara. Sí, les invitamos a todas las familias a que se personen por Colpa, Bélgica, por Aras Colpa, Bélgica. Ahí hay para toda edad, la diversión, todo, van a poder pasar también clases de lo que gusten. También van a haber motos, o sea, va a haber todo, todo, todo. Así que les invitamos a que vengan, por favor. En la Feria EcoCruz, el CIAT se lució y en esta oportunidad nos muestran las grandes bondades de la raza criolla. Definitivamente la cabaña del CIAT que hace tantos años que está mejorando nuestro bovino criollo. Sí, muy buenos días. Nosotros, como todos los años, participando acá en lo que es las diferentes ferias. En esta ocasión tenemos aquí una vaca que ha salido reservada campeona. Entonces, sí, nosotros venimos trabajando, como bien lo decía, más de 30 años, más de 35 años que venimos trabajando en el mejoramiento y selección del bovino criollo. Siempre mostrando las bondades que tiene el criollo. Es una raza tan noble y tan antigua que llegó en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Entonces, acá tenemos una vaca de 8 años de edad que ahorita nos está dando alrededor de 10 litros por día. Es una excelente vaca, ¿no? La raza criolla es un box taurus, taurus ya definitivamente muy bien adaptado a nuestro medio. Es así y no solamente la rusticidad que tienen estos animales, sino estos últimos años que estoy allá a cargo del criollo en Saavedra, que gente de la chiquitanía, gente criadora de ganado de carne, vienen y nos compran las vaquillas. Y por curiosidad yo les preguntaba para qué lo llevan si ellos tienen ganado blanco. Y nos decían, uno nos decía que era para, como receptora de transferencia de embriones o ya sea de FIP. ¿Por qué? Porque son, una de sus características también es la habilidad materna que ellos tienen, ¿no? Y otro señor nos decía que para amansar las subacas, subacas blancas que tenían. También son curiosidades que el criollo tiene, en una de sus características también es la mansedumbre que tienen estos animales, ¿no? Y a la hora de saborear la carne del bovino criollo, nada igual. La carne de criollo es lo mejor que hay y para aquellas personas que todavía dicen que lo ven al criollo como lo peor, entonces quisiera que prueben la carne del criollo, ¿no? Invitémoslos a que se acerquen a ese centro de investigación que siempre está con las puertas abiertas para mejorar la habilidad pecuaria de nuestra gente. Sí, así es a todos los que quieran visitarnos. Nosotros estamos en la Estación Experimental Agrícola de Saavedra, en el municipio de Saavedra, a un kilómetro más o menos y con todo gusto lo estaremos atendiendo para ver si es que quieren reproductores, tanto machos como hembras, ¿no? ¿Un número de teléfono para mayor información? El 713-14-918, con mi persona o también acá en Santa Cruz, puede ser con el doctor Valdés, que es el 766-26-433. Expertos holandeses trabajaron conjuntamente con la CAO para dictar un foro donde recomendaron a todos los bolivianos a cuidar nuestro suelo y producir cada vez mejor cuidando el medio ambiente. Voy a hablar sobre el tema de biomasa, diferentes tipos de biomasa que se pueden aprovechar, por un lado, para ser fuente de energía, eso podría ser etanol, por ejemplo, o más bien generar electricidad, ¿verdad? Podría ser para fines de gran escala, pero también para, por ejemplo, poder suministrar electricidad en zonas aledañas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también el biomasa se puede aprovechar para sacar, para usar las fibras o más bien incluso sustancias químicas que cada vez se vuelven más escasas y que podría generar una buena fuente de ingreso. En este momento no se está, mi impresión es que en este momento no se está aprovechando mucho de la biomasa todavía en Bolivia y entonces podría ser una buena oportunidad económica para pensar más en este tema. Para los productores, por supuesto, no es un negocio primario, ¿verdad? Los productores tienen su negocio, pero podría ser un negocio a la par que en la realidad resulta una muy buena adición al negocio que ya tienen. La biomasa se genera casi en forma automática porque es, por ejemplo, es madera que crece en los bosques y también son los residuos de muchos cultivos que ya se están produciendo y que en ese momento todavía no se está aprovechando. Creo que el primer paso es hacer un inventario de qué hay. Mi impresión es que hay mucho. Es un país, bueno, por lo menos la parte del país es una zona trópica donde obviamente hay muchísimo crecimiento de biomasa, madera, obviamente, pero también otros cultivos agropecuarios, ¿verdad? Como por ejemplo, quinoa, que es algo bastante único para Bolivia y sería sumamente importante e interesante explorar qué se puede hacer, por ejemplo, con los residuos del cultivo de quinoa. Porque podrían ser sustancias únicas en el mercado. Antes de irnos al segundo corte comercial, queremos agradecer, como siempre, a toda la red de canales de televisión y radioemisoras que redifunden Santa Cruz Agropecuario. Estos canales, estos dueños en realidad de propietarios de canales y de radio que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario llegue hasta sus hogares con toda la tecnología y el trabajo de este equipo de producción que lo único que busca es que usted sea cada vez más eficiente en sus cultivos. Muchas gracias a la red de Santa Cruz Agropecuario. Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en San Pedro Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Diez años Bienvenidos a la Agricultura Digital Bienvenidos a Vidas 2016 Donde tenés todo a mano Innovación, maquinarias, semillas, vehículos, insumos y muchas oportunidades de hacer negocios Donde la estática y la dinámica son integradas Súmate este año a la tecnología Vidas 2016 14 y 15 de octubre Previo Ferial de Fundacruz Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor Biogenesis Vagó La evolución de la salud animal Agro Bolivia Empresa dedicada a la representación Importación y distribución de insumos agrícolas Con amplia experiencia en el mercado Personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura Agro Bolivia 15 años al servicio del productor Brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social Programa SOIA Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza las lomas de arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos junto a ustedes Ahora estrenamos una nueva casa Agro Bolivia Recomendación segura Atlántica Agrícola Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura En un amplio espectro de cultivos En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global Teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha Además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos En Bolivia, Atlántica Agrícola es Greenfield Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso y dedicación Por muchos años, así fuimos Y ahora hemos evolucionado Con nueva imagen, nuevo eslogan Innovando como siempre, con mayor tecnología Porque cada día llegamos más lejos Al servicio de los agricultores Mega Agro Tecnología para grandes resultados De los creadores de Kripton y Oberon Llega una premiere que impactará el agro Nominado a 7 premios como la mejor producción del año Este 10 de octubre Vívela Continuamos con Santa Cruz Agropecuario El Senasac y Apia firmaron un convenio interinstitucional Para fortalecer los programas agropecuario Esta es una renovación de un convenio que tenemos nosotros con el Senasac Enfocado en poder tener una alianza estratégica entre el sector público y privado En beneficio del agricultor Creemos que en este segundo paso del convenio Las buenas prácticas agrícolas tienen que ser el punto noble del trabajo Que tenemos que desarrollar entre ambas entidades Y transmitir estas buenas prácticas agrícolas al agricultor Tanto grande, mediano como pequeño Apia desarrolla estos programas hace mucho tiempo Somos los precursores del programa de responsabilidad social y ambiental Dentro de Bolivia Y esta alianza estratégica con el Senasac Viene poder afianzar estos programas que estamos desarrollando En poder conseguir en algún momento una certificación Para un mercado internacional con beneficio para el agricultor Creemos que las buenas prácticas agrícolas que Apia desarrolla hoy Año tras año En fusión con el Senasac Que es quien da las normativas a nivel nacional Vamos a poder conseguir normativas apuntadas a conseguir estas certificaciones Y poder tener un mercado próspero para Bolivia En donde podamos producir alimentos de bolivianos para bolivianos Y de bolivianos para el mundo El Senasac solo no puede realizar todas sus actividades Si no lo realiza en coordinación con el sector privado Hemos venido realizando bastantes tareas juntos Han formado parte de la ley de sanidad agropecuaria y no cuidar alimentaria De la ley 830 recientemente promulgada Van a formar parte del comité plurinacional De sanidad agropecuaria y no cuidar alimentaria Donde ellos también van a tener dentro de las atribuciones que tiene este comité De poder proponer normativas, realizar la evaluación También del trabajo que viene realizando el Senasac Un Senasac renovado, un Senasac con mayor recurso Un Senasac que pretendemos crecer De 867 funcionarios que tenemos hoy Pretendemos crecer en los próximos 5 años a 1500 funcionarios Fortalecer la estructura de fiscalización Fiscalización en campo Estamos justamente realizando una reingeniería del servicio Donde queremos tener también una unidad Que pueda realizar la transferencia también de todas nuestras normativas La intención hacia el productor Y para eso es importante estar de la mano con APIA Para que juntos podamos llegar al productor Juntos podamos sociabilizar nuestras normativas Juntos podamos elaborar una normativa que sea aplicable En todo el territorio nacional Que podamos legislar y nos ayuden a legislar A regular todo el tema de la comercialización Y el uso de productos químicos y agrícolas Se viene la Feria Vidas Los eventos tecnológicos más importantes del agro Se verán en esa Feria Agroproductiva La más importante de Bolivia Veamos esta información Buenos días Nuestro evento Vidas Desde 2004 Fundacruz hace este evento Conocido en Bolivia Una de las ferias mayores del rubro agrícola La expectativa de nuestra Feria este año Es muy grande Superando la expectativa Nosotros tenemos 35 empresas nuevas Que están entrando ahora A pesar de que ya tenemos aproximadamente 260 empresas Que apoyan nuestro trabajo Que conocen nuestra Feria Cada año que pasa estamos aumentando la cantidad A pesar del panorama de sequía De problemas financieros Y todo del agricultor boliviano La expectativa está superando nuestras expectativas 24 en parcelas demostrativas Y 210 en estantes La novedad del evento Nosotros estamos lanzando Una variedad resistente a roya Que es la variedad TMG 7363 Una variedad con ciclo corto 95 días Y tiene la resistencia a roya La única variedad en Bolivia Que tiene esa resistencia Bueno, es una variedad que vino de Brasil De la empresa que nosotros somos cooperados Deles, de la TMG La característica de ella es que es un ciclo corto No utilizamos Ella es resistente a roya Tenemos la ventaja De utilizar menos fungicida Las otras variedades Utilizamos más o menos Tres a cuatro fumigaciones de fungicida Y esa Vamos poder ahorrar dos o tres fumigaciones Entonces una variedad Y con rendimiento muy bueno Nosotros ya tivemos Un promedio de 3.3 3.4 En verano pasado Cada año que pasa Fundacruz A través del evento Vidas Viene traiendo Inovaciones para tecnología agrícola Cada año que pasa Lo trae variedades nuevas Empresas que traen Tecnología en maquinaria Insumos agrícolas Tecnología de precisión Y otros más Nosotros tenemos que trabajar Y traer materiales Para que podamos superar Esas crisis Esas sequías Y nosotros estamos trabajando para eso El 14 y 15 de octubre Tenemos la versión nueva de Vidas Tenemos innovaciones en tecnología En la cuestión de maquinaria En la cuestión de semillas Y algunas novedades que sería bueno Que vaya a la fiera para conocer En el tercer corte comercial Nosotros queremos invitarlo a que nos siga A través de las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube Y ahora también estamos en Instagram Realmente muy contentos Porque Santa Cruz Agropecuario Llegó a los 10 mil seguidores En nuestra página de Facebook Realmente complacidos Porque cada vez Se siguen sumando más personas Y están buscando la información Que semana a semana Día a día Nosotros compartimos Con todos ustedes Síganos A través de las redes sociales Busque solamente Santa Cruz Agropecuario Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo En Valle Grande Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario 10 años Bienvenidos a la agricultura digital Bienvenidos a Vidas 2016 Donde tenés todo a mano Innovación Maquinarias Semillas Vehículos Insumos Y muchas oportunidades De hacer negocios Donde la estática Y la dinámica Son integradas Súmate este año A la tecnología Vidas 2016 14 y 15 de octubre Previo ferial De Fundacruz De los creadores De Krypton y Oberon Llega una premiere Que impactará el agro Nominado a 7 premios Como la mejor producción Del año Este 10 de octubre Vívela Solo en cine Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo Investigación De nuevos productos Para la agricultura En un amplio espectro De cultivos En los últimos 10 años Atlántica Agrícola Ha continuado su expansión De forma global Teniendo actualmente Una presencia En más de 60 países Distribuidos a lo largo Y ancho del globo Toda la tecnología De Atlántica A disposición De los productores Bolivianos Contamos con productos De calidad Desde el tratamiento De semillas Hasta la cosecha Además de una red De distribuidores Y técnicos Que aportan Experiencias Y conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Es Greenfield Biogenesis Vagó Es una compañía Pionera en la elaboración De comercialización De productos veterinarios Destinados a asegurar La salud Y mejorar La productividad De los rodeos De carne y leche De la región Todo el conocimiento La experiencia Y la tecnología Al servicio del productor Biogenesis Vagó La evolución De la salud animal Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz La ley número 830 Firmada por el presidente Evo Que voy a entregar ahorita A mi hermano de capo Al compañero de cao Está pensado En todos Es una ley Para todos Es una ley Para beneficiar a todos Es una ley Para proteger a todos Se llama La ley De sanidad agropecuaria Es inocuidad alimentaria Para proteger ¿Qué vamos a proteger? La sanidad animal La sanidad vegetal Y la inocuidad alimentaria Quiere decir Que los animalitos Que las plantas No tengan enfermedades Que los alimentos Que los alimentos Que consumimos Que vendemos O que compramos No tengan enfermedades Queremos que nuestro Senasac Sea de esas instituciones Adoradas por el pueblo Adoradas Queridas Protegidas Valoradas Felicitadas Felicitadas Por el pequeño productor Por el mediano productor Por el exportador Por el comprador Pues yo les pido A mis funcionarios Del Senasac Hagan su labor Con cariño Su labor es fundamental Por ustedes Puede haber gente Que quede enferma Por ustedes Puede haber gente Que quede sana Que esté sana Y les vamos a agradecer Toda la vida Por ustedes Nos pueden bloquear A nivel internacional O por ustedes Nos pueden felicitar A nivel internacional Españero director Tienes una nueva ley Hazla cumplir Rodéate de gente Comprometida De gente Devota De su función Compañero Barrientos De Capo Tengo aquí La ley Firmada por el presidente También igualmente A nuestro compañero Julio Roda Quiero nos regale A nombre del presidente Buen trabajo Felicidades Y muchas gracias Es uno de los mandatos De las solicitudes Por parte del sector Productivo industrial El cual había solicitado En la cumbre Sembrando Bolivia Este 2015 Una ley De sanidad agropecuaria Y inocuidad alimentaria La misma Que establece Como prioridad nacional La sanidad agropecuaria Y la inocuidad alimentaria También reconoce Al Senasa Como la autoridad nacional Competente En materia sanitaria Y inocuidad alimentaria De igual forma Establece Competencias Nuevas competencias Y atribuciones 24 competencias Que refuerzan Todo el trabajo Inherente En materia sanitaria En todo el territorio nacional Además que acompaña Unas tasas Por servicio prestado La demanda del sector Es que se fortalezca Al Senasa Necesitan Al Senasa Como un aliado estratégico En el crecimiento del sector Y por eso Es que hemos llegado A acuerdos Con todo el sector productivo Y es por eso Que hoy Se promulga La ley De sanidad agropecuaria Y inocuidad alimentaria Bueno y esta ley También viene Viene con Con algunas Mejoras Para el servicio Y el equipo técnico Del Senasac También Hubo la solicitud Por parte Del equipo técnico Y también Del sector Privado Industrial Agropecuario De que el Senasac Se institucionalice Es por eso Que también Viene como mandato En ley La institucionalización Del servicio Para poder Preservar Esa estructura técnica Que se tiene Son más de 897 funcionarios Donde se va a iniciar El proceso de institucionalización Para que se puedan Mantener a través del tiempo Todo este equipo técnico Bueno Se crea El Comité Plurinacional De sanidad agropecuaria Inocuidad alimentaria El mismo que va a proponer Va a plantear Algunas estrategias Políticas Y también Va a hacer seguimiento Al trabajo Que realiza el Senasac O sea Está como mandato En ley El trabajar De forma conjunta En coordinación Con el sector productivo Con el sector industrial Con los gobiernos Departamentales Los gobiernos municipales Es un mandato De poder De esta manera Reforzar El sistema sanitario Nacional Y donde el beneficiario Final Es nuestros productores Santa Cruz Agropecuario Diez años Finalizamos Una hora De información Agroproductiva Llevando Toda La transferencia De tecnología De la mano De las empresas E instituciones Líderes De nuestro departamento Desde nuestras cámaras Hasta sus hogares Realmente Muchas gracias Por habernos Acompañado Con nosotros será Hasta el próximo Fin de semana En Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Fue auspiciado por Mega Agro Tecnología para Grandes Resultados Bayer Crop Size Si es Bayer Es bueno AgroTrac Repuestos para Máquinas Agrícolas Agro Bolivia Recomendación Segura Greenfield Agricultura Natural Banco Los Andes Procredit Plaksburg Biogénesis Vagó La evolución De la salud animal Angirú Y su producto Cobrestable Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Todos al lado Su país mucho mejor Santa Cruz Su país muy mejor A suscsssss La barra con不過 Máquinas Máquinas Tecnología Máquinas Máquinas Técurando Máquinas Técurando Máquinas Máquinas Técurando Máquinas Máquinas Técurando ¡Gracias!